20 viviendas del barrio Santa Clara de Ocaña se vieron hoy, 25 de enero, levemente afectadas con el corte del servicio de gas. La afectación del servicio duró 30 minutos aproximadamente en intervalos de tiempo entre las 9 de la mañana y 12 del mediodía y las 2 y 4 de la tarde. A través de redes sociales comenzó a circular información errónea sobre el particular, alarmando a la comunidad ocañera sobre el posible corte del servicio para todo el municipio. Ante esta situación, Metrogas emitió un comunicado público que explica los motivos del corte, que en este caso obedecieron a los trabajos de mantenimiento de la vía que se adelantan en una calle del sector. Precisamente buscando garantizar la prestación del servicio, la empresa tuvo que acondicionar las redes, lo que provocó leves intermitencias en un aproximado de 20 viviendas. Los habitantes de la cuadra afectada fueron informados previamente del caso para que la interrupción del servicio no los tomara por sorpresa. Metrogas entrega parte de tranquilidad a la comunidad ocañera y aclara que en todos los casos los usuarios son informados de la posible afectación del servicio de gas natural.